Muy buenas tardes, continuamos en el viernes 16 de junio del año 2023. Estamos en la plaza Bores, en Leirida, y bueno, pues por intuición, como en algunos otros casos, entendemos que esa plaza era Pérez, originalmente era Pérez, y ahora se llama Bores. Aquí tenemos la entrada a un parque, que es muy significativo, como ustedes van a poder comprobar, y ahí está el escudo de la ciudad de Leirida, Leirida. Que es una flor de lis, como podemos ver, con el fondo de las cuatro barras que llaman catalanas y que son de Aragón. Esa flor de lis es la flor de Eluis, es decir, es de él, de Dios ve. Y esas cuatro barras son lo que simbolizan, son las cuatro vidas de Dios ve en esta tierra. Es como el laurel, Lau. Lau es cuatro, que son las cuatro barras que originalmente eran blancas y verdes, eran blancos sobre verde, y que luego les hicieron cambiar a amarillo y rojo, como todos sabemos, según nos narra Alexandre Eleazar. Aquí tenemos el nombre de este, miren qué bonito este parque, este jardín, este espacio tan maravilloso, tan relajante, y es un nombre que lo encontramos en muchos lugares de la tierra, en muchas ciudades, y que se llama Los Campos Elisios. Aquí está en catalán, que sería Camps Elisis, y ahí está Eli, ahí está Eli. Ahí está Eli, igual, la flor de lis, y el, y el Isis. Fíjense que claro y que castellano, aunque esté escrito en catalán, da igual. O sea, que este es Los Campos Elisios, ¿eh?, correcto, para honrar al verdadero dueño y señor de esta ciudad, cuyo nombre, pues, aunque esté un poquito alterado y cambiado, pues nos lo dice todo. En Leirida, Lérida, que casi directo en castellano, así que es lo que les podemos decir. Y aquí hay alguna simbología que, bueno, habría que recorrer todo el parque, seguramente habrá alguna estatua, allí vemos un chiquitín, nos vamos a acercar hasta la estatua, porque seguramente allí estará Dios ve reflejado en alguna de sus vidas, como es natural. Lo que no lo van a poner aquí es como Alejandro Manos, evidente, aquí ya le llaman el San Jordi y todo eso. Pero miren, aquí tenemos una fuentecita, ¿ven?, que rápido, que directo, porque es que esto es evidente, llamándose Los Campos Elisios, que los más famosos son los de Versalles, ¿no?, los de Francia, Los Campos Elisios, pues miren aquí, aquí tenemos al chiquitín, que es decir, a Dios ve, pues, dándole al pato. Ahí tiene el primer imperio pato, yo creo, ahí está, el pato. Y el chiquitín, pues, ahí controlando al pato, subiendo encima del pato, diciendo que aquí, pues, lógicamente, que por mucho que ellos quieran decir otra cosa, quien manda y a quien le pertenece esta tierra, este globo, en su totalidad, es a Eluis, y decir a Dios ve, a Alexandre. ¿Correcto? Aquí tenemos el león, que no está echando agua, pero bueno, debería estar echando agua, también en símbolo de sometimiento. Y aquí tenemos, pues, unos jardines, pues, como podemos comprobar, muy bonitos, relajantes, al más auténtico estilo bere. Y estos árboles son magnolios, como podemos comprobar, de Alejandro Marno. Igual que están en Granada, en muchos otros lugares, estos son magnolios. Vamos a recordar siempre que ya está saliendo la florecita blanca. Y luego sale el fruto, una especie de alcachofa, ¿eh?, recuérdenlo, muy interesante. El árbol magnolio. Y aquí tenemos otra estatua, vamos a ir hasta esta estatua, a ver si podemos comprobar quién es, es femenina en este caso. Estamos en los campos elíseos de Leirida, fíjense que fácil, ¿no? Y la gente no lo relaciona. Y aquí tenemos, bueno, aquí nos han puesto una sirena, o sea, que dan una de cal y otra de arena, ¿no? Aquí nos ponen una sirena, pues, que es la mujer que ya... que ya tienta al hombre, ¿no? Como nos dicen los relatos de la gente del mar, ¿no? Que ningún hombre se podía resistir a los cantos de sirena, ¿no? A los cantos de sirena, por lo tanto, aquí hay una de cal y una de arena, aunque sea también para avisar que las sirenas, pues, pueden estar siempre acechándonos para sacarnos del camino de la verdad. Así que, sin más, nos vamos a despedir con esta imagen genérica del parque, el parque de los campos elíseos, en la ciudad de Leirida, la última capital del reino de la Gole o Aragón de Iberia. Algo grandioso que cualquier otro pueblo estaría celebrando y conmemorando año tras año con una alegría infinita, inusitada y con una celebración maravillosamente íbera, maravillosamente alegre, feliz, dichosa, con símbolos de Dios, de Maestatu, de Alexandre en sus tres vidas, porque ya sabemos que ha tenido, ya están las tres vidas realizadas, y que lamentablemente, pues, con la manipulación que realiza el sistema de los galos, galospare, de los que galopan juntos, galopare, pues, galopar, los que galopan juntos son los que controlan, con la connivencia de los van, de los judíos y de toda la gente que hoy está ahí en el entente cordial, vamos a decir, ¿correcto? Así que, sin más, nos despedimos de ustedes, feliz día, y seguimos transmitiéndoles todo lo que podamos encontrar en nuestro camino. Sorinak.